Me ha pasado algo muy curioso y muy preocupante en Total War Warhammer 3. Esto ha sido jugando multijugador, ranked de 1 vs 1, en este modo de juego de dominación. La verdad es que me ha ido muy bien en multijugador, he estado jugando sobre todo con Zench y con Kislev, con muy buenos resultados, y debo de comentaros que había llegado al top 100 de hecho del mundo. Y en todo caso me estaban ganando de poco en poco a nivel de rango, o sea, me estaban sobrepasando, porque hay gente que debe ser que está jugando más que yo y está ganando todavía un mayor número de partidas. Yo no le estoy dedicando todo el tiempo que me gustaría. Entonces, bueno, pues me estaba jugando un par de partidas para tener de fondo, bajo algún vídeo de análisis, básicamente material para próximas críticas y reviews dentro de Mundo Warhammer. Y me pasó algo súper desagradable, algo muy raro, súper o desafortunado o injusto. Ya veremos qué tal, os voy a compartir este vídeo para que vosotros también me deis vuestra opinión. El caso es que lo he llevado a Creative Assembly, he hablado con gente de los desarrolladores, precisamente para que busquen una solución y me digan básicamente qué estaba pasando en esta partida. La cuestión es que, bueno, pues como siempre, empiezo con mis ejércitos, vengo con Zench, me enfrento a un corne, y en principio la batalla se va desarrollando bien. Bien, sabéis que este modo de juego, estas Rankeds de 1 vs 1, no tratan como en Total War Warhammer 2 de un enfrentamiento directo de dos grandes ejércitos, sino que van llegando refuerzos de forma procedural, así en plan dependiendo de los suministros que también tú obtengas por medio del control de diferentes puntos de victoria. Son tres zonas que hay que controlar, y en este mapa había una atrás, una en el centro y otra delante, en lugar de estar más bien las alternativas a los costados, ¿no? Bueno, corne en principio me viene con unidades acorazadas y unidades móviles y también con Skarbrand, entonces en cierto modo parece que estaba trabajando en un counter bastante interesante de, bueno, las oportunidades que yo podía explotar siendo Zench, que al final es mucho disparo, pues él tenía movilidad y tenía unidades con armadura contra, ya digo, mi disparo vendría bastante bien, así que yo iba a tener problemas, pero bueno, al final voy intentando focusear a Skarbrand y también voy intentando luchar a favor de ese control de mapa, realmente priorizo el control de zona y en principio me va saliendo bien, consigo matarle al personaje y consigo quedarme con el mayor número de zonas, con lo cual voy pillando muchos puntos de victoria y parece que en cierto momento la victoria está totalmente asegurada. La pelea es muy dura, me viene con unidades móviles, recorta distancias, realmente la victoria en todo caso sería ajustada, pero está totalmente asegurada porque controlando dos puestos de tres es virtualmente imposible perder si ya tienes todavía más puntuación que tu contrario, ¿vale? O sea, aquí no existe, que yo sepa en principio, la victoria por eliminación. Siempre que he ganado un contrario por entre comillas eliminaciones porque él veía que no daba abasto sacando más unidades y entonces se rendía dando por sentado que iba a perder el final por control. En este modo de juego lo importante es controlar las banderas. Después de derrotar a su señor, lo saca otra vez más tiempo después y sigue pues viniendome con tropas, pero el control zonal en principio es mío. En este mapa hay una bandera que es muy fácil de asegurar, digamos, para tu equipo porque está muy retrasada, entonces él consigue conservar uno de los tres puntos y en cierto momento pilla el punto central, pero yo lo recupero de vuelta y aseguro esa partida. Pero en un momento ¡pum! Se congela. Se congela la partida a nada más menos de 100 puntos apenas unos segundos de adquirir esa victoria. Se congeló toda la partida y yo sin saber qué pasaba. A solo 70 puntos de la victoria y con dos de tres zonas capturadas. Se congela la partida, segundos después se descongela, saliéndome un mensaje de que mi oponente ha abandonado la partida y de repente ¡pum! me sale un mensaje de derrota. Es decir, ¿pierdo yo porque mi enemigo abandona la partida? Se ve como una más que evidente tirada de cable, o sea, solo unos segundos de perder a unos poquísimos puntos de perder sin opciones de levantar la partida. Coge y de repente, mágicamente, se detiene la partida. El otro se va. Me sale un mensaje de que se va de la partida. Y encima pierdo yo. ¿Qué cojones pasa aquí? Una de dos. O es hacker, o realmente es una especie de cheater este jugador, o hay alguna especie de bug dentro del juego en Total War Warhammer 3 que no se ha dado lugar a esta situación. A lo mejor alguien ha descubierto que tirando del cable se puede ganar la partida. No lo entiendo. Pero os dejo esto como poco como advertencia y también para que me digáis si alguien ha vivido algo similar, si habéis vivido algo similar jugando multijugador en Total War Warhammer 3. O sea, puede ser que no esté utilizando ningún programa externo y que no le haya hecho nada al juego, el propio jugador. Pero puede ser también que haya encontrado un exploit y sea sencillamente una especie de lamer que se dedica a ganar tirando del cable de alguna forma específica que yo desconozco. O tal vez solo ha tenido suerte y el juego ha fallado dándole la victoria cuando debería haberme la dado a mí. Esto es muy extraño. Yo quiero ser justo y creo en una posible presunción de inocencia. Pero claro, es que qué curioso que se detuviese la partida justo cuando iba a ganar yo. ¿Sabes? Y entonces le diese la victoria a él. Si a lo mejor hubiese fallado la partida antes. No sé si la partida hubiese fallado en torno a mitad cuando todavía él tenía posibilidades de ganar o demás. Pero cuando perfectamente se veía que iba a ganar yo sucede esto. Uf, huele muy mal, ¿eh? Difícil me parece que él no haya tenido nada que ver con lo que ha sucedido. Esto para que veáis es la repetición, ¿vale? O sea, podéis ver un poco la batalla, como al final estaba conquistando de vuelta ese puesto central, como al final pues voy ganando tiempo contra lo que es Skarabrand de vuelta. Pues tenemos una mayor masa en el centro. No nos quitan, a pesar de las bajas, la posición. Esto es bueno para nosotros. Y ya en principio llega un momento en el que ya solo quedan segundos para ganar. Esta es la repetición, ¿eh? No es la grabación original, es la repetición. Lo que se ha grabado dentro, ahí está, del juego. Y por comprobar, pues el resultado es el mismo. O sea, te dice que ha sido derrotado, pues uno llega a pensar, oye, ¿será que me ha fallado la conexión? Pero ese día no me falló la conexión. Tengo internet de puta madre, tengo un equipo super que va sobrado para este juego. Y da la sensación al final de que, bueno, no solo evidentemente cae en el peor momento para nosotros si esto se corta o se congela en beneficio de nuestro contrario, sino de que realmente la partida para nosotros sigue. O sea, es como que se le corta a él de alguna forma. Es un exploit, es un bug, es un hack. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme un comentario. Esto ya se lo mandaré a Creative Assembly para que lo analicen, tal vez le echen un vistazo y me puedan decir qué opinan acerca de esto. Igualmente, el nombre del jugador también lo habréis podido ver por si queréis tener un poco de cuidado al encontraros oponentes en multijugador. Un abrazo, nos vemos esta tarde en Twitch. Chao.